¿Qué es todo esto, doña? Que no yo lo del peje. ¿Ahora con qué salió? Que quiere sacar a los narcos a la calle, que si el perdón, que no sé qué. Imagínese cómo se va a poner esto. Tengo miedo. Tranquila, va a ganar mil. Confía en mí. Voy a ser tu presidente y en mi gobierno los delincuentes estarán en la cárcel y en México viviremos en paz. Gracias.